¡Suscríbete! Concajero, es que usted con esa carita, mija, ¿sí? ¿Saben qué le pasa aquí a las muchachas con esa carita así como la suya? Se las llevan para el monte, las violan, las matan y después las descuartizan y aparecen un poco irreconocibles. ¿Quiere desayunito? ¿Quiere desayunito? ¿Quiere desayunito? Esta mañana estuvo un hombre aquí. Me preguntó si tenía alguien en la casa. Yo le dije que no. Es que encontraron el cadáver de un hombre enterrado en la orilla de la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!